Morena se ha estado robando a nuestro público, porque en el PRI ven más apertura, en el PRI nos va a ir mejor. ¿Tú confías en él? Yo confío en Alejandro Moreno. ¿Meterías las manos al fuego por él? No, a ver, en política no se hace eso. Creo que la negociación con el PAN en el tema de las candidaturas estuvo muy mal manejado. Todos vienen del PRI, todos tenemos un pequeño PRIista dentro. Marco Antonio León Hernández fue una vergüenza nacional, como perdió. ¿De ese nivel era la cargada contra ti? Sí, a ver, Pancho y yo, como tú lo sabes, nunca hemos sido buenos amigos. ¿Lo golpeaste? Hay un mito en el que... Hay leyendas en política y eso es totalmente falso. ¿Cómo está el PRI? Bueno, pues el PRI, como tú sabes, está sufriendo y sigue sufriendo una crisis a nivel nacional, porque Morena se ha estado robando a nuestro público. Que antes eran PRIistas y ahora tú lo ves con los cuadros, la salida de Murat, la salida de varios. Tenemos una crisis, pero esa hemorragia va a parar y obviamente tendemos a recuperarnos. Así lo dicen las encuestas, que poco a poco hemos recuperado puntos que ya habíamos perdido. Andábamos sobre el 10, 11 y ahorita ya andamos 19, 20 a nivel nacional. Eso quiere decir que la hemorragia está parando y va para arriba. Hay muchos actores de Morena que ahora se han sumado al Comité Ejecutivo Nacional, al PRI. Lo hemos estado viendo que varios legisladores se han pasado. Alito les ha abierto las puertas. ¿Y por qué prefiere Morena o los legisladores de Morena que están inconformes regresarse al PRI y no al PAN? Porque en el PRI ven más apertura. En el PRI nos va a ir mejor. ¿Es un buen dirigente Alejandro Morena? Yo considero que ha hecho lo necesario. A ver, todo el mundo lo critica, pero si algo tiene mi presidente, es un presidente valiente, que ha enfrentado de una manera dura al presidente de la República. No ha habido titubeos y a mí me gusta la dirigencia de Alejandro Morena. ¿Es honesto? Pues mira, lo que pasa es que hay una cargada para desacreditarlo y decir que es deshonesto. El presidente López Obrador se ha encargado de decir que todos los PRI eran deshonestos, pero no hay nadie detenido. Decía que había habido un fraude con el tema del aeropuerto del AIFA. Digo, perdón, del aeropuerto que quería construir el presidente Peña Nieto. Y solo se dedicó a calumniar y no pudo comprobar nada. Entonces, lo que vemos es una cargada en contra del presidente nacional del PRI, tratándolo de desacreditar, pero no, no hay nada, no lo han imputado y no lo han comprobado nada. ¿Tú confías en él? Yo confío en Alejandro Morena. ¿Meterías las manos al fuego por él? No, a ver, en política no se hace eso, pero me gusta la dirigencia de mi partido y me gusta cómo lleva las riendas Alejandro Morena. ¿Y a nivel local? Pues bueno, Abigail también tiene una crisis. Muchos actores del PRI se están yendo a Morena y sí vemos a una dirigencia que está acomodando las cosas como a ella le conviene. Creo que la negociación con el PAN en el tema de las candidaturas estuvo muy mal manejado, muy mal manejado, pero creo que debe de obtener un buen resultado Abigail. Y otra vez las dirigencias, tanto la nacional como la local, quedándose con las plurinominales. A ver, lo que pasa es que eso siempre ha estado. Los dirigentes. Pero lo diferente, lo que siempre nos marcan como diferencia, ¿dónde está? No, 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 a ver, pero eso, ve quiénes van a ir a las pluris de Morena. Sí, pero no porque lo haga Morena, ¿lo hace el PRI o sí? Lo que pasa es que nosotros somos la escuela de todos ellos. Nosotros, acuérdate que el PRI, todos vienen del PRI, todos tenemos un pequeño PRIista dentro. Ricardo Anay era PRIista, Mauricio Curi también era PRIista, o sea, todo el mundo ha sido PRIista. López Obrador era PRIista, Marcos Aguilar era PRIista. Entonces, todos vienen del PRI. ¿Pancho? No, Pancho no sé, pero no, creo que no. Entonces, ¿es normal que se queden con las plurinominales los dirigentes? Siempre ha sido así, es... Velo, ¿quién va a ser la primera plurinominal del PAN aquí? Va a ser la presidenta del PAN. Son los que están haciendo el trabajo y necesitamos que sigan teniendo posiciones. Abigail está en una posición federal y yo creo que es válido. ¿Y Paul Hospital otra vez va a repetir en el Congreso? Pues bueno, Paul ha sido capaz de demostrar que es un excelente legislador, o sea... ¿No va al Congreso casi? No, pues es que nomás sesionan dos veces al mes y las hacen juntas. Más bien los que no se coordinan allá son los que ponen esa agenda. Pero no, a ver, Paul es el que más iniciativas ha subido, por lo menos de los legisladores PRIistas. Y hay un agrio análisis que hace Marco Antonio, un PRIista, bueno, ha estado en muchos partidos, pero ahora dice que está otra vez en el PRI. Y dice que perdiste 10 a 1. A ver, va. ¿Qué es el reflejo de esa divigencia? ¿Cómo darte la candidatura? Que le llaman el platanito en corregidora y que pierde nada más 10 a 1. 10 a 1. Y ahí están los números, ya están los números. A ver, vamos a poner y vamos a comprar manzanas por manzanas. Marco Antonio León Hernández fue candidato a presidente municipal en 1997. Fíjate en el contexto de él. Teníamos un candidatazo como lo era Fernando Ortiz Arana. Teníamos el gobierno de la república. El gobierno del estado con uno de los mejores gobernadores que ha tenido este estado, Enrique Burgos García. Y el presidente municipal era el licenciado Jesús Rodríguez. Entonces ve el contexto de quiénes eran. Era el partido aplanadora. Éramos el partidazo. Y él perdió 3 a 1. Marco Antonio León Hernández fue una vergüenza nacional como perdió. 3 a 1 es como perder ahorita 51. Porque ve el contexto de él. Era el PRI ganador. Era el PRI de la planadora. Era el PRI. Tenía el gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno del estado. Él era el presidente del partido casi todo el sexenio de Enrique Burgos García. O sea, ver tamaño de la, por no decir la palabra que debe de ser, y perder la presidencia municipal 3 a 1. Quiero decirte que en ese entonces fue la vergüenza nacional Marco Antonio León Hernández. Perdió como nadie había perdido en el PRI. Y obviamente eso fue lo que hizo que perdiéramos la gobernatura. O sea, si hubiera siquiera trabajado o hubiera hecho bien las cosas Marco Antonio León Hernández, el licenciado Fernando Ortiz Arana jamás hubiera perdido. O sea, ¿no trabajó la campaña? No, a ver. Es que, mira, no quiero yo decirlo, yo estaba joven, muy joven en aquel entonces. Pero si era, es un señor lleno de soberbia, yo me acuerdo mucho de él y por eso, bueno, el resultado. O sea, por el resultado de él se perdió por primera vez la gobernatura aquí para el PRI. Y ve el candidatazo que teníamos, el licenciado Fernando Ortiz Arana. Entonces fue tal su derrota que lo arrastró y fue la primera vez que perdimos el gobierno del estado aquí en el estado de Querétaro. O sea, el análisis de Marco Antonio, porque está considerado como cuatro veces diputado por cuatro distintos partidos y casi todos plurio. No, y de izquierda y ahorita de pronto está Canepri, mañana le conviene y está en otro lado, Marco Antonio. Luego, a ver, ¿qué contexto tengo yo que él critica? ¿Y si perdiste 10 a 1 o no? No, o sea, sí perdimos como, más o menos, un porcentaje muy alto. Pero te voy a decir, ¿qué es lo que pasaba? A ver, a mí me tocó un Morena que estaba robándole todo al público, un gobernador panista. El municipio más panista del país es el municipio de Corregidora. Entonces yo fui una elección totalmente diferente a un Pancho Domínguez operándonos con todo en contra. Todos los candidatos, si tú haces el análisis, todos los candidatos de esa elección en Corregidora eran del PRI. Entonces fragmentaron totalmente el voto. Fue una operación tanto de el que era el gobernador. Y obviamente, déjame mencionarte al dios de las derrotas. ¿Quién era el delegado municipal en el municipio de Corregidora? Iván Pérez Guzmán. ¿Por qué el dios de las derrotas? A ver, él perdió la... Él era el coordinador de la campaña del licenciado Fernando Ortiz Arana. Cuando perdió... O sea, él y Marco Antonio, que por cierto son compadres, curiosamente. Son los que ocasionaron la derrota de 1997. Entonces, lo mandan de delegado y nada más fue a hacer ahí una serie de cosas que no tienes una idea. O sea, ¿te operó en contra? Claro, por supuesto. Por supuesto. Y no dudo que haya tenido acuerdos con el gobierno del estado para hacer justamente esa división. O sea, ¿con Pancho Domínguez operando? Sí, claro, por supuesto. ¿Le daría dinero? No lo dudo. O sea, ¿de ese nivel era la cargada contra ti? Sí, a ver, Pancho y yo, como tú lo sabes, nunca hemos sido buenos amigos. Siempre hemos tenido muchos temas ríspidos. ¿Lo golpeaste? Hay un mito en el que... Hay leyendas en política y eso es totalmente falso. O sea, ¿nunca lo has tocado? No, no, no. A ver, eso solo son leyendas en la política queretana. Pero que en el baño de un restaurante. Son leyendas de la política queretana. Eso nunca pasó. ¿No pasó? No, son leyendas de la política queretana. Bueno, entonces, ¿tú no te llevas bien con Pancho y te opera para que, a través de Iván Pérez, para que pierdas? A ver, nosotros sabíamos que era una elección muy difícil. Traíamos, sobre la intención de voto del 6%, era lo que traía el PRI. Y más o menos nos quedamos con ese mismo porcentaje, pero nos dividieron todo. Una elección atrás, tuvimos 13 mil votos cuando fuimos en alianza con el Partido Verde. Y también ha sido la bajada del PRI. A ver, es el municipio más panista del país. Entonces, a ver, la contienda ahí no estaba fácil. Pero a ver... Pero tú vienes de tener un presidente municipal como Carmelo. No, bueno. Con un desprestigio. Carmelo nos arrastró bastante, nos arrastró hasta el fondo del mar. Pero bueno, eso es pasado, esos son temas de la administración de él. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Es muy diferente el contexto que yo tuve en las circunstancias que yo llegué a ser candidato a las que llegó Marco Antonio León Hernández. Marco Antonio León Hernández llegó con todo a su favor. Pero imagínate, imagínate el tamaño del error, por no decirle otro nombre, para perder de esa manera con todos esos apoyos federales, estatales y municipales. Y aún así perdió 3 a 1. Marco Antonio León Hernández sigue siendo aquí, en Querétaro, la mejor vergüenza para el priismo queretano. ¿Se quedaría con el dinero de la campaña? Pues no lo sé, habría que preguntarle a él, que el que nos explique él como siendo presidente del partido 5 años, teniendo gobernador priista, presidente municipal priista y presidente de la república priista y perdió 3 a 1. El león no es como lo pintan. No, no, bueno, es un cachorrito. O sea, se las da de muy, la verdad es que es muy, muy pequeño.